Distintas actividades tiene prevista la parroquia Señor de los Milagros del barrio Versalles con ocasión de su fiesta patronal. El sacerdote Javier Montagut lidera como párroco de la misma los actos programados. Bueno, en primer lugar con mucha alegría, es un tiempo de gracia que el Señor nos regala, en donde nosotros nos disponemos a abrir nuestro corazón para que el Señor entre a sanar nuestros corazones. Ese es el lema de este año. Y a propósito de eso, queremos invitarlos a que se acerquen, a que vivan este tiempo de gracia a través de la novena, porque es para nosotros un privilegio presentarles a ustedes ese regalo que el Señor nos da para que podamos vivir un tipo de relaciones sanas dentro de nuestra familia. Entonces, la novena está marcada sanando las relaciones con los padres, sanando las relaciones con los hermanos, sanando las relaciones con los hijos, sanando las relaciones con los amigos, sanando las relaciones con la familia. El religioso destaca la programación que incluye jornada recreativa para los niños, bazar, festival gastronómico y vigilia. Del lunes 5 de septiembre iniciamos la novena, terminamos el miércoles 14 de septiembre, pero tenemos unas programaciones adicionales. El sábado 10 tenemos a las 3 de la tarde una actividad con niños, en la noche actividades culturales, baile, integración. Los invitamos a todos a que pertenezcan, a que participen activamente en esta actividad. El domingo 11 tenemos nuestro bazar. El lunes 12 tenemos nuestra vigilia. El martes 13 a las 7 de la noche de la procesión y posteriormente una serenata del Señor de los Milagros. Y el 14, que es nuestra gran fiesta patronal, desde las 5 de la mañana tenemos actividades. Especialmente todo el 14 vamos a estar sacerdotes dispuestos a recibir el sacramento, a atender en el sacramento de la penitencia. La fiesta del Señor de los Milagros va del 5 al 14 de septiembre, día en el que se tendrá una jornada de indulgencia denominada Sanando Corazones.